Bueno, vamos a continuar con las alternativas y en este caso vamos a ver un caso de alternativa múltiple. En este caso tenemos que el diagrama que queremos hacer nos va a pedir tres números. Inserta el número 1 y por ejemplo en la prueba vamos a poner 12. Inserta el número 2 y vamos a poner 19 en la prueba, repito. Y después inserta el número 3 y vamos a colocar 27. Esa sería la prueba de escritorio, ¿vale? ¿Verdad? El chiste es este, la lógica. Si n1 es mayor que n2 y n1 es mayor que n3, entonces n1 es el mayor. No es el caso porque 12 no vale más que 19 ni 12 vale más que 27. Esa no daría resultado. Si n2 es mayor que n1 y n2 es mayor que n3, entonces n2 es el mayor. Tampoco sería el caso, aunque n2 sí es mayor que n1, n2 no es mayor que n3. Entonces, pues no, no me daría un resultado. Si n3 es mayor que n1 y n3 es mayor que n2, entonces n3 es el mayor. Y en este caso sería el caso verdadero porque 27 es mayor a 12 y 27 es mayor a 19. Entonces, para poder entender eso debemos de aprender a razonar, no sólo hacer, ¿sale? Bueno, la primera parte de esta práctica se trata de eso. Entonces van a ir a su programa de DFD. Lo vamos a abrir. Y entonces le vamos a decir que ponga una salida en la que nos pida, ¿no? Inserta el número 1. Inserta el número 1. Y entonces, pues ya le ponemos ahí n1. ¿Sale? Déjenme ver si le sale la apóstrofe. Sí, sí se lo sale. Entonces, este lo puedo copiar. Control-C. Este, Control-C. Selecciono este para que quede abajo de él. Control-V. Y lo corrijo y le digo que inserte el número 2. Entonces, copio este, Control-C, y lo pego abajo de este. O pueden poner uno por uno. Claro está, ¿verdad? N2. Control-V. N3. Y falta copiar el título, ¿verdad? Control-C, Control-V. Entonces, la primera parte nos pregunta. Inserta el número 1. Inserta el número 2. Inserta el número 3. ¿Les parece bien? Vale. Si yo lo compilo, ya saben que al compilarlo, entonces me dice, inserta el número 1. Ah, pues ya le pones. No, pues que 5. Bueno, quedamos que era 12. Y luego inserta el número 2. Era 19. Y luego el número 3. Quedamos que era 27. Ahorita no nos va a decir nada porque solamente nos pide a los valores. Pero ahí tendríamos entonces nuestra primer parte. Ahora viene la parte importante. Ustedes, por ejemplo, deben de aprender a leer lo que razonan. Si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, entonces nosotros tendríamos que poner una alternativa. ¿Sí? ¿Cuál es la condición, jóvenes? Bueno, recuerden que le damos doble clic y la condición es que lo que hay en N1 sea mayor que N2. Esa es la primera condición. ¿Qué pasa si la pongo así acá? Pues entonces yo tengo que poner el I. Acuérdense del I. Si N1 es mayor que N3. Si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, entonces aquí de este lado le vamos a hacer que nos muestre un mensaje que diga, entre apóstrofes, el mayor es el, cerramos los apóstrofes, coma, y le ponemos ahí N1. O sea, si sigue este camino, es porque el N1 es el mayor. ¿Sale? Va. Segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es que N1 sea mayor que N2 y N2, perdón, N2 sea mayor que N1 y N2 sea mayor que N3. Este de que N2 sea mayor que N1 se llama negación. La negación es lo opuesto. Dice N2 mayor que N1, es lo opuesto aquí, N1 mayor que N2. Entonces, si N1 no es mayor que N2, N2 es mayor que N1, entonces iría para acá. Esa sería la primera parte. ¿Cuál sería la segunda parte? La segunda parte sería que N2 sea mayor que N3. Entonces, esta ya quedó. Ahora solo te voy a completarlo con esta. ¿Por qué? Porque quedamos que esto es lo opuesto. Si N1 no es mayor que N2, es entonces N2 mayor que N1. Vamos aquí. Colocamos una salida. Y le decimos. N2 mayor que N3. Entonces, aquí diría, si N2 es mayor que N3 y N2, perdón, N2 es mayor que N1 y N2 es mayor que N3, sí. Entonces, tenemos que poner aquí una salida que nos diga qué. ¿Qué nos tendría que decir? Pues que el mayor es. Coma N2. Obviamente, ahorita ya solamente me quedan dos salidas. ¿Sale? Entonces, tomen en cuenta esta parte también. ¿Cómo ustedes van a hacer esto? Ojo. Si yo le pongo el 27. 27 sería el número 3. Aquí todavía ni lo compara. Entonces, no podría llegar aquí. El 27 se compara acá o acá. Entonces, aquí en alguno de estos va a tener que llegar y seguirlo. Por ejemplo, N1 vale 12. N2 vale 19. 12 es mayor a 19. No. 19 es mayor a 27. No. Entonces, tiene que ir para acá. Y acá me tiene que decir que. El mayor es. Coma N3. ¿Qué pasa si el primero fuera 20? Y el segundo 19. ¿20 es mayor a 19? Sí. Llegaría aquí. ¿20 es mayor a 27? No. Llegaría acá. Y entonces, yo lo voy a pegar del lado izquierdo. Y me va a decir esto. ¿Vale? Vamos a probarlo entonces. Para que ustedes lo puedan ver. Dice, inserta el número 1. Quedamos que era 12. Inserta el número 2. Quedamos que era 19. Inserta el número 3. Quedamos que era 27. Me tiene que decir que. El número más grande es el. 27. Sele pues. Entonces. Le damos continuar. Y como ahorita se dan cuenta. Todos llegan aquí abajo al fin. Aquí ya. Es otra cosa. Bueno. Aquí. En esta parte. Ustedes le van a agregar. Aquí. Fíjense aquí. En esta partecita. ¿Vale? Ahí ustedes le van a agregar. La siguiente parte. Que es. Agregar el diagrama. Las condiciones áreas. Para que también me mande un mensaje. Indicando. Cuál de los 3. Es el menor. Si tomamos en cuenta. Los valores. Cuál de los 3. Es el menor. Jóvenes. Pues el n1. El 12. Entonces. Repito. Ustedes lo van a agregar. Aquí abajo. Esa es la parte. Que ustedes van a complementar. ¿Vale? Entonces. Estas son. Alternativas. Múltiple. ¿Sale? Bueno. Hagan ese. Porque ya. La próxima sesión. O sea. El día de mañana. Vamos a estar trabajando. Con lo que sería. Las. Los ciclos. Perdón. Ciclos. Entonces. Bueno. Nos vemos la siguiente. Sincronización. 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 Sincronización.